Ok, solo le muevo aquí. ¡Está más caliente! ¡Ay, no! Esto ya, estoy empezando a sudar. Pasando ahorita en Monterrey. Primero hace calor, ahora hace frío. ¡Falta por llegar a la casa! ¡Pero! ¡Hace mucho frío! Ha llegado ya la diversión. Soy española, pero en México yo canto esta canción. ¡Franchesca, Francesca, Francesca! ¡Ese es mi nombre y tu amiga yo seré! ¡Franchesca, Francesca, Francesca! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Hace mucho calor! ¿Qué puedo hacer para quitar este calor? ¡Tengo una idea! ¡Todo se puede arreglar con internet! ¡Manos a la obra! Ok, solo le muevo aquí, así. Checo. Y... ¡Comprar! ¡Mientras voy a esperar! Este, aquí lo escribo muchas cosas. Como mi escuela, que es lo que escribo de mis amigas, eso. También mi graduación cuando me gradué de primaria, también cuando lo tengo narrado. Es la tarea de mi hermana. ¡No! ¡Ya! ¡Ahora sí, Ladrón! Te voy a dar su merecido. ¡Táme la vez! ¡Vas a perder! ¡Ya! 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 Y ahora yo te declaro un escudero. ¡Venga! ¡Te llamo el paquete! Escuchad lo mismo que yo acabo de escuchar. ¿Pero quién será? ¿Quién es? ¡Mía! ¡Abre! ¡Mía! ¡Esperas a alguien! A ver, si es mi mamá de España. ¡Le voy! ¡Le voy! ¡Ay! A ver, lo pongo aquí. Voy a descansar aquí un ratito. A seguir. ¿Dónde está Ángela? ¡Ángela, qué buena que te veo! ¿Qué pasó? Oye, tú pediste salgo ahorita por paquetería. Es que... Tania, escuché lo mismo. Pensé que eras tú. No, pensé que eras tú. No, pensé que eras tú. No, pensé que eras tú. Yo pensé que eras tú. Alba, ¿yo por qué? Pues porque tú nada más estás pidiendo maquillaje, que un alfambre, que la cosa. Ah, y tú siempre pides plumones y pides... ¿Por qué estábamos peleando? Por fin llegué aquí. Por fin llegué aquí. Ando a ver, en las escaleras, luego en las escaleras de mi cuarto. Déjamelo abrir. Ahora sí, ya no vamos a tener calor. ¿Pero para qué servirá esto? Aquí dice frío, caliente y también dice tormenta. ¿Tormenta? ¿Para qué quiero que llueva? Voy a picarle a calor. A ver qué tal funciona. Ay, sí empezó a hacer calor. Ay, ¿por qué estábamos peleando por la paquetería? Ah, sí, sí. Ay, pero hace mucho calor, ¿no crees? Ay, oye. Ay, oye, vamos a ver, tal vez está más fresco fuera, no sé. Vamos al parque, porque hace bastante calor. Hace mucho calor, hasta estoy sudando. Ay, mejor le cambio a viento para que me refresque. Ay, ya está haciendo un poco de más dulce. ¿Qué está haciendo? Viento muy caliente. Muévete, manita, muévete. Muévete, manita, muévete. Ay, no, Ángela, lo bueno que ya llegamos al parque para refrescarnos. Pero nada cambió. Mira, que está más caliente. Ay, no, esto ya estoy empezando a sudar. Hace bastante calor. Hay que irnos abajo de los árboles para que se nos quite calor. Ay, ahora le voy a poner en la temperatura más mínima. Menos cero grados. A ver, ¿dónde está el de...? Ay, no, está haciendo bastante frío. Ay, listo. Ya hay bastante sombra. Y bueno que ya se quitó, hasta deberíamos de venirnos más seguido aquí, porque las temperaturas aquí en Monterrey están bien altas. ¡Ay, qué frío está haciendo! Ay, Dios, hace bastante frío. ¡Ya mueve todo el huesito que me tape! Ay, hace mucho frío. Pero aún me queda una... Tal vez es... ¿Tormenta de aire? ¿De aire más fresco? Mmm... ¡Tormenta! Ay, 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 txdr. Ay, no. Ángela, hace bastante frío. ¿Pero qué está pasando ahorita en Monterrey? Primero hace calor, ahora hace frío. Pero como que hemos de estar en menos cero. Tienes que mover para no sentir el calor. Ay, no. ¿Pero qué está pasando? Ss. Ay, mejor ya va... Vámonos mejor a la casa. Vámonos mejor a la casa de resguardarnos porque hace bastante frío. Sí, mamá. Vete, vámonos. Vámonos. No está pasando nada Nada más que se quitó el frío ¿Qué está pasando allá afuera? Afuera hay una tormenta ¿Y esos truenos? ¿Ahora truenos? No hombre, ay no, ya no va a dar la lluvia y todo el camino que nos falta por llegar a la casa Vamos tranquila Correle, córrele ángela Que la lluvia Ahí estamos bien braquitas Correle Ay no, ya empezó la lluvia, córrele Córrele Ahora voy a jugar con todos los botones, a ver Ángela Ya no podemos, ya empezó a llover ¿Cómo le vamos a llegar para la casa? Nos estamos empapando todas Espérame ¿Qué pasó? No venía preparado ¿Por qué siempre viene preparado? Con un paraguas Vámonos Vámonos Córrele Frío, caliente Frío, caliente Frío, caliente Frío, caliente Ay no, sí que Monterrey está muy loco Mejor vete pa' España, ¿no? No, sí Ángela, tiene que haber una explicación a todo esto No sé Vámonos a la casa Oh, no, tengo frío Ay no, tengo calor Dame mejor la de esta No tengo frío Vámonos 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 Y máxima potencia A la casa porque tenemos que cuidar a Mía porque está solita Ay no, no La de estar asustada Sí Vámonos ¿Pero qué ha pasado allá afuera? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Mía? Vámonos Frío, caliente Frío, caliente Lluvia Dos botones Ey, 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 ey Caliente, frío Tornado Ey, ey, ey ¿Qué estás haciendo Mía? ¿Estás haciendo porque estás jugando a esto? ¿Qué es esto? Ey, en primer lugar es Mía ¡Mira! En primer lugar es Mía Franchel Mira, mira, ¿esto qué es? Venía en mí En el clima que compré Cambió vestas Relaciones Con razón, Monterrey Así es tan bipolar Por este control Por tu culpa Mía Estamos nosotros bien asustadas Pues ¿para qué se salieron? Pero imagínense que podemos controlar al ladrón Con esto ¡Qué buena! Frío, caliente Frío, caliente Frío, caliente Lluvia, torrada Y aquí yo no sentí nada Ya sabemos ¡Ey, ey! Frío, caliente Frío, caliente Aquí en este vídeo La verdad Me dejó Si les gustó Si les gustó este vídeo Entonces denle like Y compartan Y si quieren seguir viendo Más de nuestros vídeos Recuerda que subimos todos los lunes En punto de la una de la tarde Adquieren nuestros productos En Facebook Si toquen Instagram Que aquí van a estar presentando todas nuestras cuentas Yo soy Francesca Ángela Y yo mía De Francesca Y sus amigos ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!